¿Tú sabes que yo quiero que hablemos algo? Falta la leña Que no estaba en el guión Pero quiero aprovechar el tema de la Piri Que está aquí, que ella se dejó en Instagram Ajá Hubieron unos comentarios que te dejaron Y yo tengo entendido que tú y el ex de Chupamela, Jiménez Ustedes son amigos ¿Quién es ese? O sea, el que era novio de la Gigi El Lambón ¿Qué novio de qué Gigi? El que paga por sonido ¿Pero tú sabes por qué tú le respondiste? Yo le respondí porque un dolido Pues tú sabes quién es, no digas quién es No, mi amor, es que yo no tengo que darle aquí nombre Ni darle atención a nadie Un segundo, para el que no sabe de quién estamos hablando Uno, que le dicen señor Jiménez en TikTok y en Instagram Que es actualmente creo que novio de la Gigi Y era novio de Chupamela El que hizo un live teniendo sexo Él nunca fue novio de Chupamela Nunca fue novio de Chupamela Él tuvo su rosecito Ellos mangaron, pero ellos nunca fueron de qué novio Porque Pamela nunca se frustró con ese tipo ¿Y de la Gigi? De la Gigi, la Gigi pagó su... Él le pagó su cuarto a la Gigi Porque la Gigi es demasiado Ay, no te entieres ¿Qué es una cerveza? Me sube Pero tú estás diciendo... Se le montó a media Es que yo le entiendo algo Porque hay código de... Hay gente, personajes de TikTok que yo no domino Tú no lo conoces, Moisés Yo no lo conoces ¡Ese es un arrecotadito! ¡Qué un malagradecido! Pero él era... Pero para que la gente... Yo no lo llevé suave, tú lo conoces Sí, claro Piri, para que la... Mira, yo quiero que todo el mundo entienda esto Para que no se queden como en el aire Ajá ¿Cómo se llama el personaje? Jiménez se llama Jiménez, Jiménez Jiménez era novio de Chupamela Oigan los nombres Jiménez era novio de Chupamela Dejó a Chupamela y ahora está con la Gigi Ajá Ok, continúa Y tú eres mejor amiga de Chupamela Sí Yo estoy mala con este nombre Chupamela El punto es que... Ay, eso es un hombrecito bonito Chupamela ¿No te gusta? Chupamela Me encanta No, pero Chupamela viene bien No, no, y esas son las... Yo no lo conozco a ese muchacho Exacto Por eso es que yo no quiero avanzar mucho el punto Mira qué fue lo que pasó En el día de hoy Subió una publicación Ajá Y él puso O sea, como que hace ese personaje ahí Como que yo no debo de estar aquí ¿Tú me entiendes? Exacto, él dijo algo así Escucha Pero yo pensé que tú Él colocó Él colocó No había otra gente para poner ahí ¡Wow! Las personas no se pueden menospreciar Y cada persona que está aquí Tiene un rol Y hace su trabajo Tanto como él Como Ana Carolina Como la demás Como yo Cada quien que está aquí Es un talento importante para la plataforma Regularmente las personas Solemos menospreciar A los demás Y más cuando son gays Los gays lamentablemente Han tenido que durante años Durante toda la vida Vivir de esa manera Ser atropellado Ser humillado Y otro tipo de cosas Entonces yo entiendo Que si él está aquí Es por algo Porque si él está aquí Porque tiene talento Y porque aporta al proyecto Dame llamarlo Y es el comentario Que yo me no voy a Pero oye lo que él te dijo Y tú crees que estoy en sonido Asegúrate de cuando hables No verte tan hipócrita Todo es un manejo No te faltaría el respeto Y nunca olvides De lo que te dieron la mano Cuando no eras nadie Bueno no lo eres Pero por lo menos te conocen Ay amiguito don nadie No sé quién tú eres Pero ya como que me tiene harta Dejéte a usted comentando Y buscando cámara Que usted lo hizo Para que estuviéramos hoy en día Aquí hablando de usted Don nadie Usted es un don nadie Te dio la mano ¿Qué mano me dio? Por eso no tienes Ni para darse mano el mismo Jiménez ¿Cómo tú estás? Cuénteme Tú estás al aire Enfogárate Están hablando aquí de ti Y los muchachos Tienen mucha incógnita De saber por qué Tú pusiste el comentario A la Piri En primer lugar Saludos a los que están ahí Hola Jiménez Saludos a los que están escuchando Hola Ven todos No porque yo veo Se nota la hipocresía de la gente Cuando tú no puedes ¿Qué hipocresía? Tú le vendes películas Tú le vendes películas A tus seguidores Entonces Cuando ella empezó Ella ni siquiera conocía a Pamela El que estaba ahí soy yo Yo la he llevado Hasta presentación no la he llevado Estaba ahí con ella Estaba caído ahí La ayudó ¿Me entiendes? Nadie de los influencers Que se la gane Que es un hombre Que le gustan a las mujeres Más lo que yo vendo en mis redes Que es que mujeres Que vayan a que yo Estoy todo ¿Me entiendes? No hacen coro Ni con pájaro Ni gay Ni nada Porque piensan Que se ven ¿Me entiendes? La gente lo confunde Entonces a mí no me importa Nada de eso Yo lo conseguí una amiga La llevé a mi hogar Donde yo viví de todo ¿Me entiendes? Me manejé con ella La ayudé en su Instagram Pero la Piri está diciendo Que eso es mentira Aquí me está haciendo señas Que es falso No porque Al final de la vendí Que se me va a dar a la cara un día Y yo voy a decir algo Y a mí me falta respeto Cada vez que habla Yo nunca le he faltado ¿Tú le estás amenazando? Cuando tú dices Que en algún momento Tú tendrás que verla No, no, no O sea Para que me desmienta Con valor Mirame a los ojos Tener el valor de mentira Ajá Escucha, escucha algo Lo que pasa Yo traté contigo Espérate Lo que pasa Es que tú estás hablando Mucha mentira Mucha mentira Tú estás hablando Dale banda a esto En verdad Yo cuando tengo un manejo Tú Cuando tengo un manejo En tu cabina Tú me avisas Amelia te quiere Te quiere decir algo Antes de Jiménez Que ella es de lo que no te conocen Y Amelia La percepción De como tú lo has escuchado Amelia Pero mira Una cosa No, yo dije Que ¿Qué yo dije? Que Que yo no te conocía Amor Que no sé quién es tú Y que lo hiciste para buscar cámara Jiménez Una pregunta Pero ¿y tú no crees Que la Piri y tú Que han compartido juntos Que comenzaron juntos Que subieron juntos ¿No es mejor ustedes Como que hablen privado Si tienen alguna diferencia Llevase bien Lo que pasa es que Ese tipo Sonó en estos días Por dos sonidos ¿Qué ha tenido Mi amor? Los hosts se acabaron Mi vida oíste Señores Mierda Qué problema Se acabaron los hosts Jiménez Una pregunta Yo no te voy a amenazar Eso se no me falte Al nivel de que tú me estás Haciendo que da mal Donde muchas Sabe Delante de muchas personas Me das un minuto Para hacerte una pregunta Finalmente Moisés Salcé Cuénteme Ok Mi pregunta es ¿De dónde Te nace a ti Atacar el trabajo De la Piri Aquí enfogar a ti Porque tú te estás metiendo Con su permanencia aquí Que si no haya otra persona Que pudiera estar en su silla O sea ¿Por qué te importa La permanencia O el trabajo de ella Aquí enfogar a ti Si para ti no es relevante? Ok Bueno Buena pregunta Mire Le voy a responder eso Si ella me deja hablar Claro Dale Dale Porque es un él Mire lo que pasa Ya Casos atrás Yo O sea Yo elegí De retirarme de la red Y cosas así De todo Yo tengo un IP Tú sabes que Muchos entrevistas Y muchos videos Y varias cosas así No por más Si no que decidí quitarme Entonces Ella por atrás Las cosas llegan Le hablan mal Pero al principio Me hablaba mal De una persona A mí Para después hablar Con esa persona Hablar mal de mí allá Entonces allá Hablar mal de aquí Porque para tú Quedas bien con otra persona No tienes que ir un día al otro Bueno Sigue de ladrón Mi amor Ten que irnos No te agarran Los policías Gracias Jiménez Bueno Mientras tanto yo sí Viri Pero ustedes no son amigos O eran Y te parecen amigos No, no, no Espérate, espérate Hay un tema serio Porque yo puedo tener Una diferencia contigo Y en el caso Como lo hicieron ellos dos Yo no voy a llegar a los personales Muy personal Entonces ahora te pregunto ¿En qué momento O tú habías escuchado comentarios Que te habían dicho de él Antes de él Déjalo en el post Mira qué pasa Lo que pasa es que es un tipo Que cuando se le apaga el sonido Con lo que sea Tú sabes a esa gente Que no pueden estar como tranquilo En las redes Con lo que sea Como que quieren Como atarse en la ola Y subir No tiene que ver Porque tú seas mejor amiga De Chupamela Cuidado sea por eso No, el ataque ha empezado Desde ahí Desde ahí Desde ahí ha empezado el ataque Pero él y tú hablaban mucho De pané Hola Jiménez No así Porque yo no selecciono Mis amistades así Yo puedo hacer coro contigo Y tú puedes ser un conocido Pero mis amistades No ¿Eren hijos que te abrió Las puertas de su hogar? Ningún de su hogar En su casa hicieron un coro Y yo fui Cojí para mi casa de nuevo Normal ¿Qué comieron ese día ya? Nada Coño Matayot Estamos hablando de una buena serie Espera Hay que ver que le brinda a él Porque él dice que él está ready Y si lo que brinda es para que Tú no tienes miedo Tú no temes por tu vida Ah Tú eres dramático Oye No No sé Diablo Diablo Moisés Moisés No 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 Porque aquí Él no lo amenazó Yo no sé Hasta dónde llega este lío Ah no Espérate Ella es mi compañera Yo tengo que pensar En todas las aristas Bueno Pero lo primero Que a la Pini No le puede picar un moquito Que si le peca un moquito Dime Moisés No Yo estoy aquí poniendo Todos los puntos Ojalá No llegue a ese A ese extremo No Eso no va a llegar ahí Yo conozco a Jiménez Ana Una cosa Yo sé que tú no vas a opinar Porque yo lo he visto con tu hija El amigo de tu hija Sí Son amiguitos ellos Ellos son amigos Pero como quiera yo le quería hacer la pregunta a él Que la misma pregunta que le hizo a Moisés Que por qué Él tener que atacarle a ella así En su trabajo En su trabajo O sea Si ellos tienen algún problema personal Debió de hacerlo en privado Y eso no estuvo bien Atención Piri Eso es algo que yo se lo iba a preguntar Porque en verdad Eso se vio de mal gusto Y yo creo Que él está haciendo eso Como dice la Piri personal Porque ¿Cuál es el motivo? ¿Pudiéramos llamar a Chupamela? Déjame ver Llámala a ver Porque la versión Pero Piri Mira yo te voy a decir la verdad En seis meses Toda la gente que está preguntando Y tú sabes De maldad A la Piri va a tener una sección aquí de dos días Y como yo vi la gente diciendo Que casa de la Piri La puse diario Sí Es que yo te voy a decir No de verdad Ya no se meten eso Yo no Yo de verdad Yo no sé como que ustedes De ser amigos de repente Como que eso TikTok Pero la Piri te dijo que en realidad eran amigos Si Chupamela Es amiga de Chupamela Me está llamando de nuevo Si ella es amiga de la Piri Ya tienen que apoyarla El acento Úsalo donde va Ok Tenemos a Pamela de nuevo en línea Que te van a hacer una pregunta aquí Pamela Ok La pregunta es La siguiente ¿Cuál piensas tú Pamela? La razón Dale Ok Pamela me escuchas Estás al aire en Fogarate Es para que nos ilustres ¿De dónde tú crees que nace esto? Este ataque de Jiménez Hacia la Piri Hablando que si no había otra persona Para que esté aquí en Fogarate Que no sea la Piri Pamela Es que esos son problemas Esos son problemas de él Y de ella Esos no son problemas míos Esos son problemas de ellos Yo no tengo nada que ver con eso Pero Él nunca te habló mal Él nunca te habló Te habló mal de la Piri Mientras estuvieron juntos ¿Y dónde diablos Que está hecho Pamela? En Fola Es Pamela Nunca te habló mal ¿Y qué tú opinas De su relación con la Gigi? ¿De ahí que viene? Ella no sabe de su vida ahora mismo Mi amor ¿Dónde está ella? Gracias Pamela Gracias Ahora Te voy a decir algo Pamela Son Las 6.55 de la tarde Con ese dembow Oye Ella está en un estudio Cuidado puede decir Están en un estudio Están grabando Eso es No No mi amor No No porque es un novio Es un artista Luis ¿Y tú nunca has ido a Fola? Sí el Río Claro que sí Seguro ella está en Fola No Ella es Ella es novia de Donati Que es un artista urbano Que está sonando Y puede que esté en el estudio No eso no en el estudio Eso es ¿Dónde? Se escucha Es que no es artista Se escucha como que está en la calle O sea cuando no hay música Pero en la calle No No en cabina Eso es como un río Una piscina Usted está haciendo su trabajo Usted está haciendo lo que Tiene que hacer Y es Sentarse aquí Y demostrar que Tú te mereces este puesto aquí Porque yo pude pensar en mucha gente Por algo tú llegaste a la mente mía ¿Tú pensaste en Jiménez? No, no Porque mi amigo No quiero No, no Fue en la Piri Fue en la Piri Para mí La Piri Su silla se la ganó hace rato Para mí Yo pensé en dos influencers Y la Piri sabe Fue en ella Y en Camila Mejía En las dos pensé Sí, Luigny Quiero decirle algo a la Piri Piri Tú sabes que por tu sexo Debes de tratar de limitarte Su orientación sexual Exacto Su preferencia Debes de tratar de limitarte En los ataques No dejes que las personas Te Como Te saquen de tu enfoque Porque Por tu ser como tú eres Tú Viste como él te dijo Tú eres un hombre Tú y yo no puedes mover por ahí Te pueden agredir Yo estoy muy preocupada Igual que Moisés O sea Tú no temes por tu vida De que tú ataques así A una persona Oye Pero Ana también No, 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 no No Vamos a poner todo en oro No, Ana Ah, no es loco No, no, no ¿Tú qué vas a decir? Que él ha visitado tu casa Que hace coro con tu hija No, él no es de ahí Si fuera peligroso Tú no lo dejaras Que se juntara con tu hija Él no se ve peligroso Ese muchacho no es de ahí Bueno, si no es Y él no es loco tampoco Si no es de ahí Que sepa Que aquí públicamente Ya todo el país Sabe de esta situación Y a ella no le puede pasar nada Sí, sí A ella no le puede pasar nada A él tiene que poner seguridad Para que nadie Oye, fácilmente Jiménez debe mandarle un carro Todos los días Para que traiga la Piri para acá Porque si en el motoconcho Que viene la Piri Sea accidento o algo ¿Qué tú opinas De ese consejo de Ana? De que si no teme por su vida Una exageración total Ahora sí Yo soy el exagerado Ahora hay un tipo que llama Se llama el exagerado Yo soy el exagerado En verdad En verdad yo siento como una locura De que Luis Nia y Gadi Que llamaban a ese tipo O sea, porque ese tipo Como que no aporta nada Es como alguien como Hay que rellenar el bloque Ya, no me lo diga Pero, ¿qué opina la gente? La gente conoce El mundo de los tiktokers Porque hay un mundo paralelo Que nosotros estamos toditos fuera Es verdad que los tiktokers Son gay pájaros No, no No todos No, mira Y tienen una fanaticada Que te digo Piri Es verdad Porque el papá de mis hijos Los padres ¿Hay muchos pájaros? Sí, muchos pájaros No, es verdad Los padres de mis hijos No quieren que los niños varones míos Hagan tiktok Yo estuve que sacarlo Mira, Ana No, no, no Porque los tiktokers Los padres de tus hijos Se prohibieron que ellos hagan tiktok Porque eso es para gay No, no es que es para gay Porque entran bien Y terminan siendo pájaros Tiktok lo doblan Tiktok lo doblan A mí usted me metió Mi costita también de ahí Porque yo veo muchas pajaritas Así como fabulosa Es verdad Es verdad Tiktok Sí, no permitan que sus hijos Que vengan con el tiktokers Oye, yo te estoy diciendo Que lo que está consumiendo, Ana Tenemos llamadas Yo quiero muerte Ustedes creen Ahora pregunta al público La voy a transformar Ustedes creen Que tiktok doblan los muchachos Hello ¿Sí o no? Dame un segundo Porque por favor Que yo Donde yo oigo Amelia Yo freno y oigo Y siempre voy a seguir Oyendo ese programa Le mando las bendiciones a Amelia Te la quiero mucho Gracias, mi amor Bendiciones para ti Esuel que tiene el tapón ahí En la 27 Que está frenando Hello TikTok 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 Dobla a los muchachos No, no Esto es falso Tú tienes tiktok Sí, sí, claro Y tú no te doblas Y con los bailecitos ¿Tú subes tu bailecito? Porque yo busco Lo que me interesa Yo busco lo que me interesa No, pero ya Tú eres adulto Estamos hablando De los niños Que vienen creciendo Vienen viendo Muchos muchachitos Tú sabes Haciendo bailes raros Y terminan haciendo paz Ana, no No te vayas por ahí Que no Mi amor Pero había una casa de TikTok Que entraban derecho Y salían doblar Ay, han estado tirando fuerte Oye Es verdad Es verdad Hello Gracias por tu llamada Pero la Piri nunca lo atacó Fue el que atacó a la Piri A la Piri no le gusta dar Le gusta que le den Exacto Es el problema Yo creo que le está dolido Porque no le puedo dar Buen día No le den Buenas tardes, Luini ¿Cómo estás? Hello Adelante Tu opinión TikTok ¿Estás doblando a los muchachos? Sí Yo estoy de acuerdo Con Ana Carolina Claro Oye ¿De verdad? Yo estoy normal haciendo TikTok Y me voy a comer 100 pájaros Me gustan los hombres Atención al presidente de la república Y a los dominicanos le gusta la chelcha En su apretada agenda Con tantos problemas que tiene el país Yo quiero que usted ponga especial atención A esta denuncia que hace públicamente Una madre preocupada Como Ana Carolina Oye El presidente ni te conoce Ni va a ver el video No, no Atención Ahí lo manda Ay, no lo va a ver Ay, si el presidente escucha fogarate Raquel se lo enseña Raquel se lo enseña Atención, Abinader Está levando a la frontera Y atiende TikTok Que nos está doblando a los muchachos Y cuando venga eso Y tiene que ir para acá No vamos a tener ejército Vamos a tener una balza bailarina Tenemos llamada La gente está vuelta loca con el tema TikTok dobla a los muchachos Hello ¿Sí o no? Venga acá, Jaime Cuando tú estás carajito Había TikTok No, no había TikTok No había TikTok Y sigue llamando a esta hora Bloquéalo a ese Hello 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 TikTok dobla a los muchachos Jamás he puesto la 94.5 Para un buen emprendedor Sobras palabras Gracias Gracias mi amor Hello Somos fogarate Buenas Fogarate Radio Atención TikTok está doblando a los muchachos ¿Sí o no? Sí, buena Oye, yo quiero opinar dos veces Dale Oye Ese carajo que ya Estaba atacando a la Piri Sí No me dio Baja un poquito el volumen del radio Amor y escúchanos por el teléfono Para que no te confundas Mi amor Ok Exacto Para que pueda escuchar lindo Ese muchacho Que estaba Hablando de la Piri No sé Que estaba dibujando Un Un problemita Y no sé Sí Lo toqué muy furioso Lo toqué muy furioso No me dio buena espina Piri, cuídate mucho mi amor Yo te quiero Gracias mi amor Ven Piri Que son malos que te quieren Que los que no te quieren Y la otra opinión Que quiere darle Y la otra opinión Es que creo que sí Que TikTok daña a los muchachos Que TikTok daña a los muchachos Sí, es verdad Entran derecho y salen doblados Hello TikTok doblan a los muchachos ¿Sí o no? Hello Buenas Atención padre Si tu hijo te pide un aro de luz No podemos malinformar a las personas Ni generalizar Señores Para una persona ser gay Supongo yo ¿Verdad? Porque no sé Tampoco mucho No tengo mucho conocimiento Sobre eso Pero yo supongo Que eso no es Que tú vas a coger un curso Que tú vas a coger un curso Y vas a decir Ok, yo lo cogí Lo pasé con 100 Voy a ser gay No Eso es una preferencia sexual Eso es una vena Que la tienen Del más allá Que lamentablemente Eso es algo Que No digo Que es naturaleza Porque Dios hizo Hombre y mujer Pero Es algo Que no puede ser Señores Dice que por una red social Que usted va a decidirse Y eso es mentira Si usted se dobló Por eso Usted nació doblado Piri ¿Qué te opinas de eso? Bueno Yo nunca descubrí la vena Ella lo dijo Pero déjame contarte Una pequeña historia Piri De lo de TikTok Es que Eso no lo explico No, no, no Mira Había un novio Que Lixi tenía Que duraron un tiempo Años El muchachito muy lindo Compartía con la familia Duraron como dos o tres años Y el chamaquito Era TikTok Uno de los más lindos Oye El final es el chamaquito Y ahora el chamaquito Lo está manteniendo Un tipo Mi amor Lo que pasa Es que estaba con tu hija Para tapasen Pero no fue TikTok Estaba doblado Moren La usó de barba La usó de barba O estaba en una etapa De probar Porque pasan esa etapa Que prueban Hay muchos pájaros Que andan con unos relajos Él sabe Si él está escuchando Él sabe de quién yo estoy Ana, pero tú te hablas de TikTok Pero hay muchos políticos Que están con saco y corbata Y hacen de todo No te tiran Que por eso es que los políticos No le tiran a uno Que no le manda Ya no te tiran a uno La usó de barba Que no le tiran a uno No le tiran a uno